¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡No discutí papá! ¡Al partido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Seguimos el balón, seguimos el balón, estoy de espaldad, gira el balón. Era el balón. ¡Para una bomba! ¡Golanda! ¡Ca uno con un jugado! ¡Venga, no deja a coer! ¡No lo dejamos del final! ¡Venga, vamos, eh! ¡De copi! ¡De copi! ¡De copi! ¡Dos primero lo fue! ¡Vamos! ¡Estilo, tranquilo! ¡Estás fuera, eh! ¡Vamos! ¡Nuestra, nuestra! ¡Vamos! 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 ¡Se puede, eh! ¡Se puede, eh! ¡Se puede, si querés! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tenerla! ¡Ven, está! ¡Así que hay que ir a la primera! ¡No podemos dejarlo! ¡Vamos! 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 ¡Los hurtos! ¡Fuera! 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 ¡No dejéis pasar el balón! ¡Con todo orientado, va la alma! ¡Venga, salamos del equipo de afuera, eh! ¡Fuera uno! ¡Fuera uno! ¡Fuera! ¡Fuera uno! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera Muchachos vamos a darlo todo, venga, vamos hombre, si queremos algo tenemos que luchar por ello, que no va a dar nada, venga. Vamos a darlo todo, venga, vamos a darlo todo, venga. Si puedes, si tienes la unión. Si tienes, a despacio, Palmino. Trivilleto entra en diagonal. Piscar espacio. ¡Vale! ¡Al penalti, vamos! ¡Vale, bien visto! ¡Bien visto! ¡Solo! ¡Solo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Solo! ¡Espera! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva, llevó al equipo! ¡Lleva, llevo! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien posicionado! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aberto! 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 Cuando está sobrepasado, cierra por dentro. No puedo meter el balón. ¡Cierra por dentro! ¡Gracias! ¡Vamos con un debate apsur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡ woANCIA! ¡CAUCestones! Cuando nos coge el balón, se va a andar muy detrás, ni por dentro, ni por encima de la punta. ¡Ale! ¡Moméntaselo! ¡Vamos! ¡Vamos a quererla, eh! ¡Vamos a quererla, eh! ¡Tranquilo, David! ¡También en posición! ¡Tranquilo! 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 ¡Fue, espalda! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, Iuan! ¡Vamos bien! ¡Esa es la tuya, palomino, bien! ¡Y el palomino con amenaza bien! ¡Venga! ¡Me sigo queriendo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡V ¡Primero para afuera! ¡Primero para afuera! ¿Quién hay? ¿Quién te tengo? De la 1, 2 y 3 ¿Qué pasa? ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, eh! ¡Pilo! ¡Ya, ya! ¡¿A dónde está andando la pelota?! ¡Muy bien! ¡Muy importante que estemos juntos, eh! ¡No dejamos espacio, eh! ¡Chem! 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 ¡Apretad delante! ¡Apretad! Muy bien, muchachos, tranquilos, que aún no se posicione, venga. Muy bien, muchachos, tranquilos, que aún no se posicione, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Muy bien, muchachos, bien. ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Sin falta, miramos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Miramos, muchachos! ¡Muy bien defendido muchachos! ¡Muy bien! 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 Quiero que le metes un punterazo rápido. Con la puntero donde vaya total por ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, v einem radicallyen Mer pecados! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Si estoy cansado, dosifico en mi sitio, si estoy cansado, dosifico en el sitio, ¡no vayas al otro lado! ¡Vamos! ¡Siguimos! ¡Venta una vuelta, David! ¡Venta! ¡En bolsa, que rebada! ¡Vamos a aprovechar el voto! ¡Muchasos, que rebada! ¡Vamos en bolsa! ¡No, no! ¡En listo! ¡Bueno, dólares! ¡V Eduardo, bien! ¡Váyanse conmigo! ¡Bien chavales bien! ¡Vamos, cerca! ¡Ven conmigo! ¡Muchas ven todas! ¡Amen, corta, corte! QUART customers, corta!! ¡ah, ya! ¡Gracias! ¡Escuchamos! ¡Fuera, vamos atrás! ¡ Muy bien, muchachos! ¿Qué liано? ¿Kalominos? ¿Kalominos? ¡Muy bien, chaval! ¿Ves? ¡Muy bien, palominos, bien! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien! ¡Muchachos! ¡Siguit igual, eh! ¡Ahora me ha quedado un par! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡No seguimos iguales, todo más lepana, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! ¡Vame, David! ¡Sí, sí, sí! Recuperamos en posición, Pider, que no vaya si no puede, que mantenga. ¡Los habéis chicao! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera el equipo! ¡Fuera el equipo! ¡M quba, establecimiento! ¡Eh, Mací! ¡Marero, Mario! Dile a Kofi que primera en espacio, Marc... ¡De primera! Bueno, no pasa nada muchacho, venga. ¡Fuera el equipo con el otro! Kofi de primera, Marc... ¡De primera, Omar! Venga muchachos, eh, marcamos uno con uno, miramos las contas, miramos todo, estamos atentos, no, 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 miéndolo, miéndolo, ahí. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Amerto! ¡Amerto! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡Sorta! ¡Sorta! ¡Muy bien! ¡Corta! 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 ¡Venga, Pino, posición! ¡Vengo, eh! ¡Muy bien, Pino! ¡Bien! ¡Muy bien, Pino! ¡Muy bien, Pino! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cuál es. ¡F05! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aplíenme! 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 ¡Tranquilo, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se mueve, compañero! ¡De primera ojcia! ¡Rosme goles de primera ojcia! ¡Estío en punto, mujeres! ¡Juris! ¡De primera ojcia! ¡Felicidades más tarde! ¡Otroes! ¡Felicidades más tarde! ¡Bás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luz! 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 Estoy aquí. Me está buscando la banda. Si no llego, deja la banda. Y cierre por dentro. ¡Qué p*** aquí! ¡Cormino! ¡Cormino! ¡Vamos! ¡Cormino! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Para esto! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Páralo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calma, 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 vamos Calma, 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 vamos Calma, 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 cal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, modo up! ¡Gracias! Fernando, Fernando... ...Conte a la banda para proteger la amarilla del Coffey. Que Coffey se ponga en fuente. ¿Me echó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!